¡Chicas! ¡Hoy organizaremos una fiesta disco! ¡Oh, yeah! ¿Qué necesitamos para eso? ¡Un maquillaje! ¡Ropa bonita! ¡Un maquillaje! ¡No lo tengo! ¡Oh! ¡Y mi pintalobios! ¡Bueno! ¡Y ahora es el momento de celebrar la fiesta! ¡Bueno! ¡Pero solo se permite decirnos a la fiesta! ¡Obviamente necesitamos la necesidad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más difícil de suerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mis favoritos! ¡Es el momento de empezar con la fiesta! ¡Disco! ¡Disco! ¡Nanana! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Solo espera! ¿Fiesta disco? ¡Código de vestimenta! ¡Vestidos! ¡Vestidos! ¡No lo tengo! ¡Perra! ¡Quiero entrar! ¡Pensé que había alguien aquí! ¡Eso es lo que necesito! ¡No! ¡Necesito quitármelo ahora! ¡Mi mentira! ¡Mi sombrero! ¡Prepárate! ¡Eliminaré la fiesta! ¡Sí! ¡El código de vestimenta es vestidos! ¡Tots! 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 ¡Ey! ¿Estás en la clara? ¡Sí! ¡Se supone que debía venir con un vestido! ¡Parece un testo bechico! ¡Sí! ¡No parezco una niña! ¡Totop! ¡Oh! ¡Qué sinvergüenza! ¡Tot! 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 ¡Hato con el Jesús! ¡Totop! ¡Renaldo! ¡Ajá! ¡Hola, chicas! ¿Quién eres tú? Soy Masha ¿Masha? Está bien ¡Masha! ¡Nunca vuelves! ¡Es solo para chicas! ¡Necesito entrar finalmente! ¡Las bebidas son geniales! ¿Ustedes pueden tomar un estudio? ¡Mamá de nieve! Tengo algo de sed ¡Chicas también! ¿Quieren un poco? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar? ¿Se ha comprado nunca? ¡Sí! ¡Deliciosa jugo! ¡Inténtalo! ¡Está bien! ¡Tú! ¡Otra vez! ¡No! ¡Oh, qué sinvergüenza! ¡No hay que estar funcionando! ¿Qué tengo que hacer? ¡Mi última oportunidad! ¡Será el caperrocita roja! ¡Incluso! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! las calcetinas antes. ¡Te lo dije! ¡Es solo para chicas! ¡Como sea! De todos modos, solo quería las bebidas. ¡Oh! ¡Muy superpensa! ¡Nos divertiremos sin bebidas!